...de estar aquí en este lugar, vamos a continuar con estas enseñanzas de cielo, la segunda charla de este sábado. Un día, Mariano, por excelencia en la iglesia, les comento que no sé si ustedes pudieron percibir a la hora del Santo Rosario, no obstante la piquetiza de los pequeños animalitos, que fue una noche muy serena y muy bella, con una luna llena espectacular, pues algunas personas que no dormimos esta noche, compartían escenas de en todo México, los lugares tan maravillosos y los momentos tan especiales en la naturaleza, cómo se manifestó la gloria de Dios en la creación en el día de ayer. Creo que es un preludio de todas las bendiciones que estamos recibiendo y de todo lo que de este retiro va a fluir para los corazones sacerdotales, laicales y de vida religiosa. Este tema es el de la paternidad humana, es reflejo de la divina paternidad. Quique Terán, con su esposa y su hija, nos alegran el corazón al ver cómo es posible alcanzar la santidad humana en la familia completa. Es un esfuerzo de años de perseverancia y aquí tenemos los frutos a la vista. Muchas gracias Quique por tu pie. Gracias. Aplausos. 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 La paternidad humana debe ser el reflejo de la divina paternidad. Quiero enfocarme en esta intervención, en esta plática, en que reflexionemos sobre esa paternidad del Padre Celestial hacia nosotros, sus hijos. Y eso nos lleva a irnos allá a Edén, cuando Dios nos estaba creando y que nos dio la dignidad de hijos. No de simples criaturas, sino de hijos, porque los hijos son los herederos. Y nos dio por herencia la tierra y todo cuanto contiene. El hombre con el pecado, como la parábola del hijo pródigo, se separó de la casa del Padre Celestial y se fue. Pero ahora Dios te está llamando para que regrese a donde es su Padre, para que regresemos, aunque estemos heridos, aunque estemos harapientos, aunque estemos desfigurados por el pecado que hemos acumulado durante tantos años. El Padre Celestial nos espera para volvernos a poner su anillo real y darnos posesión de todos los bienes que Él tenía guardados para nosotros, porque cuando el hombre cayó en el pecado, esos bienes quedaron ahí suspendidos, como el Padre de la parábola del hijo pródigo. Los bienes quedaron allí esperando a que el hijo regresara para que volviera a tomar su puesto, su puesto de hijo. Qué bonito sentirnos que tenemos un Padre Celestial que nos ama y que ese Padre nos está alejando de nosotros, ¿no? Porque a veces, muchas veces creemos que Dios es el Padre, está allá en los cielos, pero Dios está colocado en nuestro corazón, en el interior de nosotros. Dios está ahí. Por eso Jesús en el Evangelio dice que el Reino de Dios, búscalo dentro de ti y lo encontrarás, porque Dios está aquí en nosotros. Nunca nos desampara. Cuando Jesús le habló a los niños de Egipto, cuando tenía tres años, según nos lo cuenta él, en el volumen 35 del Libro del Cielo, la fecha del 10 de enero de 1937, si no te malo. Él le dice a los niños de Egipto que la enseñanza, la primera enseñanza que todo el mundo debería saber es que tenemos un Padre que está cercano y que vive en nuestro corazón. Entonces, es importante que nunca lo olvidemos. Dios te ama. Dios es tu Padre. Nunca te abandona. ¿Puede una casa de una madre olvidar al libro de sus entrañas? No, pero aunque eso pasara, porque en el mundo pasa, yo jamás te abandonaré. Aunque a veces no lo veamos, no lo sintamos, aunque estemos pasando por dificultades, por problemas, ahí está Dios, nuestro Padre. Dios está al lado de nosotros. Miren que Jesús le decía a los niños de Egipto. Miren, ustedes tienen a sus padres aquí en la tierra, pero sus padres no siempre están con ustedes. A veces ustedes se caen y ni se dan cuenta que se cayeron. No está todo el tiempo ahí al lado, 24 horas. Aquí, por ejemplo, estoy con mi hija, con Gaby, pero yo no sé dónde está todo el tiempo. O sea, por mucho que lo tengamos en asociados como llavero, nunca vamos a estar 24 horas con ellos, 24 horas corriendo. Pero el Padre se decía, tu Padre, mi Padre, si está con nosotros 24 horas todo el tiempo y nunca nos abandona. Y es tanto, tanto el amor de Dios que quiere hacernos herederos de todo lo que Él tiene. Pero para tomar posesión de esa herencia, tenemos que conocerla. Seguramente aquí hay muchas personas que tienen negocios, que son empresarios. Si ustedes quieren dejarle ese negocio a un hijo suyo, cuando ustedes ya dicen, no, pues ya vamos a dejarlo ya a mis hijos. ¿Ustedes se lo darían a sus hijos? Si sus hijos, supongamos que no se preocupan por conocer el negocio, ni siquiera saben que están vendiendo, que venden. Ustedes se lo darían, mire, para que entre la gerencial de una, ¿no? Se lo tienes que dar a conocer, ¿cierto? Oye, ven acá, vente a trabajar conmigo. Vente a trabajar conmigo para que así conozcas qué hacemos. Y ya después, cuando ya vea que me conoces, conoces qué es lo que yo hago, pues ya te doy posesión y uno ya es tuyo. Y eso hace Dios con nosotros. Dios quiere darnos en posesión todo, porque es la herencia, somos sus hijos. Y como Padre bueno y bondadoso, nos quiere dar todo lo que Él tiene. Si eso hacemos nosotros, que somos malos, que le damos cosas buenas a nuestros hijos, mucho más el Padre Celestial nos va a dar el Espíritu Santo y todas las cosas buenas a Él. ¿Qué se lo pedimos? El Espíritu Santo. Entonces, mucho más Dios nos va a dar su reino, nos va a dar su vida divina, nos va a dar todo lo que Él contiene, porque ese es el mayor deseo de Él. O sea, el mayor deseo de un Padre es darle a sus hijos todo lo que uno tiene. Darles nuestra herencia. Y que sea una buena herencia. Pero tenemos un Padre Celestial que es dueño de todo, del cielo, de la tierra, de todo, todo lo creó. A Dios le falta potencia. No. Él es todo poderoso. Dios todo lo puede. Porque a veces nos da lo que nos da lo que le pedimos, porque no nos conviene, porque Él también es por mis sabientes, sabe que es lo que nos conviene. Y si no te lo das, ¿por qué no te conviene? Como no le darías un cuchillo a un niño de tres años y todos los días te pide llorando y suplicando que le dejes jugar con el cuchillo. Filoso. Papá, déjame jugar con el cuchillo, te lo pido, te lo suplico, por favor. No, hijo, todavía no es la hora. No nos preocupemos. Abandonémonos con el Padre Celestial. Cintámonos realmente hijos, no siervos. Porque Dios nos elevó a esa dignidad, desde que nos creó. Quiero compartirles con ustedes, con el objetivo de seguir meditando en ese amor de nuestro Padre Celestial, en capítulo 3, del volumen 33 del Libro de Cielo, donde Jesús habla de la primera palabra de Adán. Seguramente muchos la han escuchado. Es que esa ya la escuché. Pero, como dice Jesús, cuando uno vuelve a escuchar las verdades, es como cuando uno menea una fuente, y esa fuente vuelve a instalar su perfume y trae nuevos conocimientos. Y quiero comentarles a propósito este capítulo, porque fue una también de las canciones que hicimos, basado en este leso. Te amo, Padre Mío. Quisiéramos profundizar más en ello. La fecha es de diciembre 10 de 1933. Hija mía, también yo siento el deseo de decirte cuál fue la primera palabra pronunciada por los labios de la primera criatura creada por nosotros. Tú debes saber que apenas Adán sintió la vida, el movimiento, la razón, vio a su Dios ante él, comprendió que él lo había formado. Sentía en sí, en todo su ser, todavía expresas las impresiones, el toque de sus manos creadoras. Y agradecido, en un ímpetu de amor, pronunció su primera palabra, Te amo, Dios mío, Padre mío, Autor de mi vida. Pero no fue sólo la palabra, sino que el respiro, el latido, las gotas de su sangre que corrían por sus venas, el movimiento, todo su ser a coro dijeron, Te amo, Te amo, Te amo. Así que la primera lección que aprendió de su Creador, la primera palabra que aprendió a decir, el primer pensamiento que tuvo vida en su mente, el primer latido que formó en su corazón fue, Te amo, Te amo. Se sentía amado y amó. Es importante sentirnos amados por Dios, que nunca se nos olvide que Dios nos ama. Alán se sentía amado por Dios y amó. ¿Y por qué pecó? Porque después se le olvidó que Dios la amaba. Ahí comenzó el pecado. Alán se le olvidó que Dios la amaba. Por eso nunca pase lo que nos pase, se nos debe, se nos debe olvidar, que sea lo que te esté pasando, Dios se ama, es su Padre, confía en Él, para que no vayamos a caer en la culpa. Porque la culpa comenzó cuando Adán se olvidó de ese amor. Apartó su mirada, Adán se sentía amado y amó. Podría decir que su Te amo no terminaba jamás. Fue tan prolongado, que sólo fue interrumpido cuando tuvo la desgracia de caer en el pecado. Por eso nuestra divinidad se sintió herida al oír sobre los labios del hombre, Te amo, Te amo. Era la misma palabra que nosotros habíamos creado en el órgano de su voz que nos decía Te amo. La voluntad de Dios vivía plenamente en Adán. Era Dios obrando en Adán. Por lo tanto, cuando Adán dijo Te amo, era la misma palabra de Dios, lo que hablábamos ahorita de los cielos vivientes. Entonces, Adán era una hostia viviente. Y cuando Adán le dijo a Dios Te amo, Dios sintió que era Él mismo diciéndose Te amo. Era la voluntad de Dios obrando en Adán diciéndose Te amo. Era su misma palabra que Dios había creado. Por eso la emoción fue grande. Porque era un Te amo en modo divino, no humano. ¿Y cuál es la diferencia entre ese Te amo en modo humano y en modo divino? Él te ama en modo humano, sin este conocimiento que estamos recibiendo y que hemos recibido por mucho tiempo. Cuando uno dice Te amo, pero con nuestra propia voluntad, como hombre, sin llamar a Jesús en nosotros, sino solamente tú. Dijiste Te amo y ya ahí se quedó. No pasó más nada. El siguiente segundo pues ya desapareció. Ya el viento se llevó a esa palabra. Quedó en el tiempo. Pero cuando ese Te amo es un Te amo dicho por Dios en ti, como el que dijo Adán cuando cuando Adán le dijo a Dios por primera vez Te amo, como es un acto hecho por Dios, tiene las características de los atributos de Dios. En Dios no hay tiempo. ¿O sí? No hay tiempo. Por eso, ese Te amo va a quedar por toda la eternidad girando diciéndole a Dios Te amo, 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 y nunca va a terminar. Porque otro atributo de Dios es que es eterno, que no tiene fin. Por lo tanto, un Te amo en la Divina Voluntad no tiene fin. Tú lo dices y ya. Quedó por toda la eternidad diciéndole a Dios Te amo, Te amo, Te amo, Te amo, Te amo. Miren qué potencia tiene un acto hecho en la Divina Voluntad. Un acto hecho por Dios a través de ti. Cuando Dios sintió que Adán le dice Te amo, Padre mío, Dios mío, autor de mi vida, Dios se sintió herido, dice, herido de amor. Al ver que su misma palabra era la que le estaba diciendo, Te amo. Y dice, ¿Cómo no quedar herido? ¿Cómo no corresponderlo con un amor más abundante, más fuerte, digno de nuestra magnificencia? En cuanto lo oímos decir, Te amo, así nosotros le repetimos a Él, Te amo. Pero en nuestro Te amo hicimos correr en todo su ser la vida obrante de nuestra Divina Voluntad. Así que encerramos en el hombre, como dentro de nuestro templo, que encerró. miren lo que dice Dios, encerramos en el hombre, como dentro de nuestro templo, nuestra voluntad. Esa voluntad que hace uno a la Santísima Trinidad, Dios la encerró en el hombre. ¿Y por qué cerró su voluntad en el hombre, su voluntad divina? Para que el hombre obrara con su voluntad divina y por lo tanto sus actos tuvieran el sello de un acto divino con todas estas efectos que les acabo de nombrar de los atributos de Dios. Eternos, inmutables, es decir, inmutables, que no cambien. ¿Qué pasó con ese te amo de Adán después de que cayó en el pecado? ¿Se perdió? ¿No se perdió? ¿El te amo quedó allí? Por eso Adán nos fue un lugar en el cielo muy especial, muy grande. Porque Adán en sus primeros años hizo actos divinos y esos actos divinos como son actos divinos pues son inmutables, no se van a cambiar a que sea que después el hombre pecó, Adán pecó. ¿Quedaron allí? Inmutables, eternos, infinitos. Este infinito me gusta mucho. Tienen otro atributo de la fecundidad divina. Entonces, un acto genera otros actos. Si la creación es tan grande porque nosotros vivimos en el planeta Tierra, ¿cierto? Pero el planeta Tierra es uno de los más pequeños dentro del sistema solar y que a la vez el sistema solar es uno de los más pequeños de la Vía Láctea y la Vía Láctea es uno de los más pequeños de todas las galaxias. ¿Y cuántos más hay allí? Yo estaba leyendo un libro del Padre Lorik que se llama Para Salvarte, al inicio y al principio. Él describe toda la magnificencia de la creación y uno se queda admirado de todas las cosas que no conocemos y que es el signo de que Dios aún desde la distancia nos está mandando nuestro amor porque todo lo que Dios creó fue para nosotros, para el hombre. Es como cuando ustedes tienen un hijo, ustedes tienen digamos propiedades no sé, por decir en maya y tienen otra propiedad allá en Europa. Al niño pequeño no le dicen nada y a medida que van creciendo les van diciendo mira, este también es mío va a ser tuyo este es mío va a ser tuyo y a medida que van creciendo le van mostrando sus sorpresas de amor. Aunque nosotros no podemos decir eso porque nosotros no tenemos propiedades ni esas cosas bueno, pero está alguno otro que dice Dios es nuestro Padre y Él es el dueño de todo y toda la vida la hizo para nosotros. Todo. Hasta los planetas que no conocemos y que el hombre todavía no ha descubierto lo hizo para nosotros y nos está diciendo aún en las cosas que no conoces yo te estoy amando y también usted le dice ok Señor y yo también en aquellas cosas que no conoces quiero también imprimir mi te amo te amo y te bendigo a nombre mí y a nombre de todas las ciudades y también decirte te amo y que ese te amo resuene por toda la eternidad a nombre de todas las ciudades cuando estábamos cantando la canción de te amo con tu voluntad ayer en la mina la estrofa esta canción es tomada en el volumen 11 dice como tu voluntad se difunde por doquier así también me te amo que se difunda por doquier por donde esté tu voluntad y la voluntaria es en todas partes en todas partes al decirle te amo con su voluntad le estamos diciendo yo te amo en todas partes y no solamente aquí en el tiempo presente en el pasado en el presente y en el futuro es decir que con nuestro te amo estamos consolando a Jesús cuando Él estaba en su pasión estamos ahí con el ángel dándole consuelo físicamente no estábamos pero en el alto único y eterno de Dios que no conoce el tiempo ahí estábamos si ponemos esa intención porque el te amo abarca a todos es una pequeña palabra pero pesa cuanto pesa toda la eternidad si las criaturas descubrieran el bien que se procuran con solo decirme te amo bastaría saber que un Dios está atento para correspondernos con otro te amo ¿saben lo que es Dios te diga a ti te amo? ¿qué leímos aquí? que Él con su te amo encerraba la vida divina en el hombre dice encerramos nuestra vida divina en el hombre para que encerrada en el círculo humano mientras permanecía en nosotros obrara cosas grandes y fuera ella el pensamiento la palabra el latido el paso la obra del hombre que ella fuera el latido el paso o sea que sea ella la divina voluntad la que hablara en el hombre la que pensara en el hombre la que actuar en el hombre nuestro te amo no podía dar cosas más santa más bella más potente que pudiera formar la vida del creador en la criatura que nuestra voluntad obrante en él y hoy como nos resultaba agradable ver que nuestra voluntad tenía su puesto de actriz y el querer humano deslumbrado por su luz gozaba su paraíso y dándole plena libertad lo hacía hacer lo que quería dándole el primado de todo y el puesto de honor que aunque era el tan santo convenía eso es lo que hace el efecto que produce uno de los efectos que produce es el te amo cuando le decimos a Dios Dios cuando nos creó nos creó con esa vida divina con su voluntad en nosotros el hombre cuando peca rechaza esa vida de Dios en el alma porque se da esa ruptura de voluntad aquí decía que cuando Dios lo creó el querer humano estaba fascinado libremente le había dado su puesto a la voluntad divina para que la voluntad de Dios fuera el motor de todos sus actos estaban unidos se cumplía la oración de Jesús Padre que todos sean uno como tú y yo somos uno eso era lo que lo que pasaba antes del pecado Adán era uno con el Padre el Hijo y el Espíritu Santo porque tenían una sola voluntad que era la voluntad de Dios pero como Dios quería un amor libre y espontáneo el hombre decidió separarse de la voluntad de Dios haciendo un acto contrario a lo que Dios quería Dios le dijo pueden comer todos los frutos menos del que están incendios que el árbol del conocimiento del bien y del mal Adán y Eva se opusieron a ese querer de Dios y pecaron perdieron esa vida divina pero los actos de Adán que permanecieron y como permanecieron Dios no iba a permitir que Adán y Eva se condenaran y toda la familia humana se condenaran al infierno porque estaban esos actos que reclamaban también que el hombre debía volver a su puesto por el cual fue creado por Dios y es cuando inmediatamente nos promete la redención regresándome a la creación del hombre él dice que bueno Luisa estaba diciéndole a Jesús que antes de crear al hombre de fundirle el alma primero hizo el cuerpo de hecho en la Biblia en el Génesis dice que tomó barro y formó la estatua del hombre y después insufló un aliento de vida ese aliento de vida es su misma vida la vida de su voluntad y el hombre pues abrió los ojos vio a Dios le dijo te amo Dios mío Padre mi vida que es lo que ya nos complementa Jesús en los escritos de Luis Luis estaba diciendo que antes de crear al hombre ella quería fundiéndose en él como en Dios no hay tiempo entonces Luis había venido y decía quiero estar junto contigo en el momento que creaste al hombre para también ayudarte mi correspondencia de amor y decirte te amo gracias Padre mío en la divina voluntad lo podemos hacer porque como les dije no hay tiempo y podemos estar y acompañar a Jesús en todos los datos entonces Jesús le dice de que cuando el crío no está con el hombre era tanto el amor y la ternura de él que se compara como cuando una madre ve a su hijo que está dormido y es tanta la ternura y la emoción de esa madre el amor que hasta llega a bañar el rostro del niño con las lágrimas de la madre de ternura así lo dice Jesús en ese capítulo no lo recuerdo ahorita ya y pero cuando yo vi esa canción esa dije canción porque de eso sacamos la canción también de ese barro cuando leí ese texto la primera vez me aburaron los ojos ya porque sentí esa ternura de Dios cuando nos creó porque él dice loco nos comparó a una madre que llora de ternura al ver a su hijo durmiendo que es cuantas lágrimas escondidas nos Dios nos 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 puso antes de crearnos y el hijo y después sigue diciendo el capítulo que cuando es el dolor de esa madre que el hijo se despierta y no reconoce todo lo que la madre ha hecho por él entonces es importante que reconozcamos todo el amor que Dios nos ha tenido desde la creación es más desde antes de la creación ya estábamos en el pensamiento del Padre Celestial ¿Gabino está aquí? ah ok sea con los jóvenes este quiero aprovechar este momento para para cantar una canción pero que al mismo tiempo sea como de oración que nos vayamos allá al Edén y estemos junto con con el Padre Celestial en el momento en que nos está creando para poder darle nuestro amor nuestra adolección nuestra gratitud para decirle que lo amamos fundidos en su voluntad de tal manera que nuestro amor por toda la eternidad indefinidamente pues constantemente sin terminar esté siempre dándonos este amor vamos a cantar Te amo Padre mí hay otro micrófono hay otro hay otro micrófono si lo vas a ir ok bueno ustedes se ordenarán que les dé la espalda me voy a hacer vamos a hacernos aquí al ladito para enfocarnos hacia nuestro Padre Jesús porque la idea es que que se la cantemos que la escuchemos pues no se la sabrán seguramente o de falta alguno sí que la haya visto en Youtube pero si no pues escuchemos y interioricemos esta esta canción que es oración perdonen si me llevo a desafinar o algo como ya he hablado bastante bien déjenla descansada pero lo importante es de que de nuestro corazón salga salga esa ese acto de amor a nuestro Padre de correspondencia Siento tu lágrima a caer sobre mí, por tu ternura mientras dormía, mi rostro bañabas, cuando me estabas formando, me contemplabas, me besabas y me abrazabas, me amaste, me estrenabas. Me echaste al corazón, me infundiste tu aliento de vida, y en nos cerraste, tu voluntad en mi alma, y con ella, yo te digo estas palabras. Te amo, Padre mío, autor de mi vida. Te amo, Dios mío, mi Padre, te amo, Padre mío, autor de mi vida. Te amo, me amo. Te amo, Padre mío, autor de mi vida. Me amaste, me estrellaste al corazón, me infundiste tu aliento de vida, y en nos cerraste, te amo, Padre mío, autor de mi vida. Te amo, Dios mío, mi Padre. Te amo, Padre mío, autor de mi vida. Te amo, Dios mío, autor de mi vida. Te amo, te amo, te amo. Te amo, Dios mío, autor de mi vida. Te amo, Dios mío, autor de mi vida. Te amo, mi Dios, mi Padre, mi Creador. Te amo, mi Dios, mi Padre, mi Creador. Con las gotas de mi sangre Te amo, mi Dios Con mis movimientos Y con mis miradas Y con todo mi ser Te amo, mi Dios Te amo, Padre mío Autor de mi vida Te amo, Dios mío Mi Padre Te amo, Padre mío Autor de mi vida Te amo Te amo Te amamos, Padre amado Y queremos corresponderte En todo momento A nombre de todas las criaturas Pasadas Presentes Futuras Que sientas Nuestro amor Que te sientas Amado por todos tus hijos De todas las generaciones De todos los tiempos Y mitir en el dolor Que sientes Cuando Tus hijos se apartan De ti Aquí estamos, Señor Con nuestro fía Que te lo entregamos Para que hagas Para que hagas de nosotros Lo que quieras sobrar De nosotros Para que generes En nosotros Tantas vidas divinas Por cuantos actos Hagamos Y que cada vida divina Te bendiga En todo momento Te amo Te adoro Te bendigo Y te doy gracias Gracias, Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el Espíritu Y ahora En el Espíritu Y en el Espíritu Y en el Espíritu Y en el Espíritu Amén Hago su cuenta Que tenemos Aún 10 minutos Creerías Que nos había hecho tarde Entonces Hay tiempo para leer Otra verdad Divina Que nos habla De ese grande amor De Dios Vamos a leer De las Sagradas Escrituras De las Sagradas Escrituras Que es una de las fuentes De la revelación Para los que Es primera vez que vienen Se habrán dado cuenta Que hacemos A veces alusión A los escritos De la sierva De Dios De la picarrea El Catecismo De la Iglesia Católica Dice que Las fuentes De la revelación Son las Sagradas Escrituras El Magisterio De la Iglesia Y la Tradición Apostólica Sin embargo Dice que Perdón Dice que La revelación Ya está acabada Decir que Ya cuando Jesús vino Se reveló totalmente Sin embargo Algo que hay que aclarar Aunque la revelación Está acabada No está completamente Explicitada Y dice también Que corresponde A la fe de la Iglesia Que corresponde Comprender gradualmente El contenido De esa revelación En Jesús Es decir Que Jesús En la Eucaristía Lo dijo Lo dijo todo Nos está hablando De esto Pero no lo explicó Y es tónico Que no lo haya explicado ¿Cierto? Como a un niño Que apenas Se está aprendiendo A sumar Le vas a hablar De logaritmo De números irracionales De ecuaciones Si apenas Está aprendiendo Le estás enseñando A sumar Entonces Esto hace parte De la pedagogía divina Jesús cuando vino A la Tierra Lo dijo Hágase tu voluntad En la Tierra Como en el Cielo Me está diciendo Que Él quiere que se viva En su voluntad Por eso dijo Como Como en el Cielo Es decir De una manera perfecta Donde cada día En el Cielo Está tan unido A la voluntad de Dios Que es en una sola Y eso es lo que Él quiere hacer Ahora en la Tierra Entonces En los escritos De la sierva Que Jesús A través de la sierva 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 Es como esa explicación Esa explicitación De la que habla El Catecismo De contenido De la revelación Que Jesús nos dio Por eso Ustedes ven Que generalmente Saltamos De las fuentes De la Biblia Del Catecismo De los escritos De Luisa Porque todo Hace parte De un contexto Hay que leerlo Todo en contexto Y hace parte De la pedagogía divina Que nos va enseñando Y nos va llevando A donde Él quiere llevarnos Que es a que vivamos En su voluntad Yo les voy a hablar Yo les voy a hablar De un capítulo Donde hablaba De la fecundidad divina Y el amor de Padre En los volúmenes Pero ahora Que veo Que me quedan Ya menos de 10 minutos Prefiero hablarles algo De las escrituras Y vamos a Mateo 6 Ok en Mateo 6 Jesús dice Cuando vayas Al orar No charles Muchos Como los gentiles Que se figuran Que por su palabra De bien Van a ser escuchados Si se entiende Claro Esta palabra De Jesús Es clara ¿Cierto? Se dice No charles Muchos Como los gentiles Que se figuran Que por su palabra Van a ser escuchados Pero es que a veces Las oraciones Padre Santo Te pido Que esto Por esto Ay por esto Y por esto Ay también Por esto Y por esto Y por esto Y por la comida De mañana Y por no sé qué Y por Y comienzan a hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y creen Que por eso Van a ser escuchados Y le dice Jesús No sean como ellos Porque vuestro Padre Sabe Lo que necesita Antes de perdirse Si nos sentimos Hijos de Dios Debo tener Esa confianza De que el Padre Sabe lo que nosotros Necesitamos Aún sin pedirlo Y nos va a dar Lo que nos conviene Porque aunque No se lo pidamos Si Dios ve Que te conviene Te lo da Yo tengo tres hijos Gabi es la mayor Tengo uno de Doce Y una niña De cinco años Mi hija De cinco años Ella todos los días No me está pidiendo Ni está preocupada Por Ay, ¿será que mi papá Me va a dar mañana De comer o no? No, ella no se pregunta eso Ella tampoco se pregunta Ay, ¿será que mi papá Si va a pagar la luz ¿Será que no van a cortar La luz El agua El gas? No se pregunta eso Porque sabe Que le vamos a dar Siempre su alimentación Que va a estar siempre bien Que le vamos a dar Todo lo que necesita Por eso Jesús no dice Sean como niños Porque de los niños Es el reino de los cielos Entonces Ante el Padre Celestial Tenemos que ser Como esos niños Abandonados En los brazos de Dios Él sabe Lo que necesitamos Antes de que se los miramos Y por eso Jesús dice Vosotros pues Oren así Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado O sea Tu nombre Entonces La oración La primera oración Que Jesús quiere que hagamos Es por quien Por la gloria de Dios No por ti Ay Señor Dame No Dios quiere que Pidamos Porque su nombre Es santificado Es decir Que reciba La gloria El amor La adoración Por todas las criaturas En modo divino Para santificar El nombre de Dios Y por eso Tiene la segunda Petición Venga Tu reino Eso sucederá Cuando el reino de Dios Establezca En su plenitud ¿Y cómo se va a saber El reino de Dios? Hágase La tercera petición Hágase tu voluntad Hacia la tierra Como en el cielo Nos pone el como Entonces miren que es simple Es simple No tenemos que Que estar pidiendo Al Padre Celestial Cositas Pequeñas Cuando Él nos quiere dar Todo su reino Más bien Él nos quiere Que nos abandonemos Como niños Entre sus brazos Más adelante En el mismo capítulo Pero ya En el versículo 25 Dice Por eso les digo No anden Preocupados Por vuestra vida ¿Qué van a comer? Ni por vuestro cuerpo ¿Con qué se van a vestir? ¿No vale la vida Más que el alimento Y el cuerpo Más que el vestido? Miren las aves del cielo Ni siembran Ni cosechan Ni recogen En graneros Y vuestro Padre Celestial Las alimenta Que son criaturas No son hijos Y el Padre Las alimenta Ahora El Padre Celestial Que alimenta A unas criaturas ¿No va a alimentar A sus hijos? ¿Ustedes qué pensarían Si un padre Que tiene una mascota Que tiene a sus hijos Y sus hijos Tienen una mascota Un perrito Le da comida A los perritos Y a los hijos Los dejan ayunas ¿Qué pensarían De ese padre? Perverso No Tengo plaga Pero no A los hijos No, a ellos que aguanten A los hijos Yo le voy a dar Mi comida al perrito Padre perverso Por eso él dice Si el Padre Celestial A las aves del campo Que ni cosechen El Padre las alimenta ¿Cuánto más No va a ser con ustedes Que son sus hijos? Créelo Ten confianza en Dios Dios nos pide Que nos abandonemos Por eso les dije Al principio De la charla Sintámonos Como hijos de Dios Sintámonos hijos Y ese sentirnos hijos Va de la mano Del abandono ¿Y del vestido Por qué se preocupan? Miren los hilios Del campo Cómo crecen Ni se fatigan Ni hilan Pero yo les digo Que en Isadomón En toda su gloria Se vestió Como uno de los hilios Del campo Pues si la hierba Del campo Que hoy es Y mañana ya se echa Al horno Y así Dios La viste No lo hará Mucho más Con ustedes Hombres de poca fe ¿Qué quiere decir? Que cuando No tenemos Esa confianza En Dios En que estamos Preocupados Por qué vamos a comer Qué vamos a vestir Qué vamos a Qué va a pasar mañana Es porque nos falta fe Por eso se dice Hombres de poca fe No andéis pues Preocupados Diciendo Qué vamos a comer Qué vamos a beber Con qué vamos a vestirnos Esa es la palabra de Jesús Versículo 31 Por todas estas cosas Se afanan Los gentiles ¿Quiénes son los gentiles? Los que no conocen a Dios Ellos como no conocen a Dios No conocen que tienen Un Padre en el cielo Que los provee Pues se afanan Si nosotros sabemos Si tenemos un Padre No debe faltarnos nada de eso Porque ya sabe Vuestro Padre celestial Que tenéis necesidad De todo eso Busca primero El Reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Que necesitamos Nos van a dar por añadidura Versículo 33 No pegamos el error De estar buscando Las añadiduras En lugar de buscar El Reino de Dios Porque estaríamos En contra De la Palabra De Dios Y si actuamos En contra De la Palabra De Dios Prácticamente Es como si estuviéramos Pecando Porque estamos ¿Qué es el pecado? El pecado El pecado es no hacer La voluntad de Dios Es un acto opuesto A lo que Dios quiere Y Dios aquí está diciendo Que Él quiere que busquemos Primero el Reino de Dios ¿Y qué pasa? Si no buscamos primero El Reino de Dios No estamos haciendo Su querer Y si no estamos Haciendo su querer No estamos haciendo Estamos pecando Ese pecado Va a depender Del conocimiento Hay gente Que no conoce esto Porque ha ido a la misa Pero no ha detallado A los apóstoles Meditar en el Evangelio Y no lo entiende Sigue pidiendo esas cosas Pero mira Que vayamos comprendiendo Y nos da viendo El entendimiento Para poder comprender Él dice Busca primero El Reino de Dios Busquemoslo Pidamos el Reino de Dios Y por eso Es el Padre nuestro Jesús dominó Venga a nosotros Tu Rey Versículo 34 Así que no os preocupéis Del mañana El mañana se preocupará De sí mismo Cada día Tiene bastante Con su propio mal Confiemos En nuestro Padre Citamos Nos amados Por Dios Que a veces No nos citamos Porque Tenemos muchas dificultades Estamos en alberto En noche oscura En desiertos Que no sentimos nada Físicamente Pues no sentimos nada bonito Voy a misa Y no siento nada bonito Voy a retiros Y no siento nada bonito Pero Ese sentimiento Debe venir más de la fe El saber Que aunque no sientan Porque Dios así lo ha permitido Dios así lo permite Para después Le darnos cosas Mucho mayores Nunca perdamos Esa verdad fundamental De nuestra mente Y nuestro corazón Que Dios es tu Padre Dios te ama Y quiere darte todo Dios es tan impotente ¿Puede darte todo? Sí Dios es tan insapiente ¿Sabe Qué te conviene Y sabe lo que quiere darte? Sí Dios es amor Y aparte de amor Es Padre Y como Padre Te ama Y quiere darte todo Como herencia Y algo que te quiere dar Dios Es el don de su voluntad Y si eres nuevo Y es la primera vez que escuchas esto No estás aquí por casualidad Porque te invitaron Fue porque Dios te trajo aquí Porque todas las cosas Dios las va moviendo Para traernos en este preciso momento En el que estamos Porque quiere darnos Es el don de su voluntad Lo que estamos viviendo Gloria al Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Y Gloria a María Santísima Porque ella hizo orada La divina voluntad Gracias por ver el video